En esta sesión vamos a aplicar algunas de las cosas que hemos aprendido antes para entender cómo podemos tener todos los diferentes grupos étnicos que vimos en el mundo hoy. Y quiero que observen algo, no los estoy llamando razas, les estoy llamando grupos étnicos porque realmente solo existe una raza, como ya veremos. Ahora, Charles Darwin enseñó que existían diferentes razas de personas que evolucionaron a diferentes niveles y enseñaba que el hombre, que los aborígenes australianos estaban más cercanos a los ancestros simioides y que con el tiempo se dieron diferentes razas. Como él consideraba que había razas primitivas y razas avanzadas o razas inferiores y razas superiores, por tanto, eso generó una especie de racismo. Los que creen que ciertos grupos de personas estaban más cerca de los simios que otros, los menospreciaban. Y la evolución darwiniana no es la causa del racismo, pero definitivamente fomentó ciertos tipos de racismo que vemos en diferentes partes del mundo y particularmente en Estados Unidos, a propósito. Ahora, desde la perspectiva bíblica, Pablo dice en 1 Corintios 15.45 que Adán fue el primer hombre, así que es obvio que solo había un hombre para empezar. Y en Génesis capítulo 3, leemos que Eva había de ser, incluso el hebreo dice así, Eva recibió ese nombre porque ella llegaría a ser la madre de todos los seres vivientes. Así está en hebreo. Así que solo había un hombre y una mujer para empezar. En hecho, he conocido personas en las iglesias que creen que para tener negros y blancos y todos esos grupos, Dios tuvo que hacer una raza de hombres y mujeres para empezar. Y así se tienen todas las razas. Pero así tendrías un problema serio, porque Jesucristo se introdujo a la historia para ser miembro de la raza de Adán. Adán murió por la raza de Adán, así que solo los descendientes de Adán pueden ser salvos. Así que si hubiera diferentes razas, tendríamos un problema con el Evangelio. Pero la Biblia dice claramente que el Evangelio es para todas las naciones, para todos los pueblos, porque todos han pecado, porque todos son descendientes de un mismo hombre. Así que por eso es muy obvio, desde la perspectiva de la Biblia, de la historia bíblica, que solo existe una raza biológicamente, todos somos descendientes de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y debido al evento de la Torre de Babel en particular, tenemos todas las diferentes naciones que se formaron. Incluso al leer Génesis capítulo 10, ahí se llama la tabla de las naciones y explica cómo las personas se separaron de unos de otros debido a los diferentes lenguajes. Y en Génesis 11 tenemos los detalles de la Torre de Babel y cómo juzgó Dios al hombre por su pecado al querer adorar a los cielos en lugar de adorar al Dios que hizo los cielos y por eso dio los diferentes lenguajes para obligar a las personas a dispersarse. Pero fue como resultado de su desobediencia. Ahora, al analizar eso, quiero que recuerden lo que hicimos esta mañana en relación con los perros y todas esas diferencias que vimos en los perros y sin embargo, todos son descendientes del perro original que Dios hizo, la especie canina. Y recordarán que analizamos el macho y la hembra en los perros y cómo tenemos un conjunto de genes que vienen del macho y otro de la hembra y se pueden tener todas las diversas variaciones en la descendencia. Y también recuerdan que dije que el número de los átomos en todo el universo es este número particular que tenemos aquí, pero el número de posibles descendientes de sólo dos personas en este auditorio, dada la información que ya está ahí en sus genes, potencialmente podrían tener esta cantidad de descendientes sin que se dieran dos iguales. Esta es una enorme cantidad de variabilidad. Así que esto nos ayuda a ver cómo existen diferentes características que nos distinguen en los diferentes grupos étnicos. Es una aplicación de esta información. Así que para formar diferentes grupos étnicos con características particulares, sea la forma particular de sus ojos o tono de piel o lo que sea, para tener esos grupos diferentes se necesita algo que los separe. Y por supuesto la Biblia señala claramente que fue la torre de Babel. Dios dio diferentes idiomas y como resultado de eso, Dios repartió el acervo de información genética y tenemos diferentes combinaciones de genes que terminan en diferentes lugares geográficos. Y así se dio todo esto. Es muy sencillo, nada complejo en sí. Pero sí quiero hablar acerca de algunas cosas específicas en relación con esto para ayudarnos a entenderlo mejor. Ahora, si volvemos todos, procedemos de Adán y Eva. Dije ayer que una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es ¿de dónde tomó Caín su esposa? Porque la Biblia habla acerca de Adán y Eva y luego tenemos a Caín y Abel y Zed. Así que tuvieron tres hijos. Y obviamente no puedes tener otra generación a menos que haya mujeres también. Como ustedes han de saber, se necesitan varón y hembra para la siguiente generación. Así que necesitamos algunas mujeres también. Ahora, antes de hacer eso, quiero hacerles una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Puedes casarte con un pariente? ¿Puedes casarte con un pariente? Pues, escojan uno de estos. Sí, no, probablemente solo después de consejería. Pues, les dije ayer que si no te casas con un pariente, no te casas con un ser humano. Cuando te casas con un ser humano, te casas con un pariente. ¿No? Porque tendemos a pensar, ah, no puedes casarte con una persona que es pariente cercano. Pero, no es cierto. Tienes que expresarlo de esta manera. En la actualidad, no se casa uno con un pariente cercano. Es mejor si hay más distancia en el parentesco. Y voy a explicar a qué se debe eso. Pero, originalmente, muy obvio, es que se tenían que casar parientes cercanos. Porque había solo un hombre, en 1 Corintios 15, 45. Y tenemos una mujer, para empezar, Adán y Eva. Y luego leemos, en Hechos 17, que de una sangre Dios ha hecho de todo el linaje de los hombres. Y todos estamos emparentados. Así que, ¿de dónde vienen las mujeres? Pues, Génesis 5, versículo 4, resume lo de Adán y Eva. Y dice que tuvieron otros hijos e hijas. Así que, solo tres hijos se mencionan por nombre. Caín, Abel y Zed. Pero, Dios manifiesta claramente que hubo otros hijos e hijas. Incluso, la generación judía establece que hubo como 50 a 60 descendientes de Adán y Eva. Esa es la tradición judía, y no sabemos, pero pudiera haber sido así. Eva era perfecta para empezar. Así que, hubiera podido tener muchos más hijos que nosotros hoy. Ahora, también la Biblia nos dice que no fue sino hasta el tiempo de Moisés que Dios dijo que ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, o que se pudiera haber matrimonio entre parientes cercanos. Abraham estaba casado con una media hermana y no era problema. Actualmente es un problema el matrimonio entre parientes cercanos, pero no lo era entonces. Recuerden que el matrimonio es un hombre para una mujer. De hecho, cuando se casa un hombre y una mujer hoy, en cierto sentido, no es diferente a un hermano y una hermana que se casaron al principio, porque te estás casando con un pariente, solo que hoy te casas con un pariente más distante. Pero ese no era el caso hacia el principio. Y no fue sino hasta el tiempo de Moisés que Dios dijo, ya no se permite el matrimonio entre parientes cercanos. Entonces, ¿por qué se podían casar parientes cercanos más al principio de la historia? Y luego Dios dijo a través de Moisés que ya no. Y en la actualidad, los gobiernos generalmente establecen límites a los matrimonios entre parientes cercanos. Para entender esto, hay que hacer lo que yo digo es pensar puro. Recuerden que les dije que los puros tienen toda clase de errores. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos toda clase de errores en nuestros genes. Les voy a explicar esto. Cuando Dios hizo inicialmente a Adán y Eva, eran perfectos, pero Adán pecó. Y debido al pecado, Dios ya no mantiene todo unido perfectamente. Los genes de Adán y Eva hubieran sido perfectos al principio. Pero sucede lo siguiente. Lo que sucede es que cuando el esposo y la esposa tienen hijos, sus genes se copian en la siguiente generación. Un conjunto del padre y un conjunto de la madre se copian a la siguiente generación. Pero ahora, como resultado del pecado, hay mutaciones o errores de copiado. Y si hay un error en la siguiente generación, entonces cuando ellos tengan hijos pueden tener errores adicionales. Y entonces habrá más errores. Y en la siguiente generación más errores. Y cada generación más errores. Así que lo que sucede es que con el paso del tiempo, esos errores se conjugan y tenemos cada vez más y más y más errores. Entonces, nosotros vivimos 6.000 años de Adán, así que tenemos 6.000 años básicamente de errores acumulados. Y este es el problema. Si los parientes cercanos se casan entre sí hoy, es más probable que hayan heredado los mismos errores de sus padres. O sea, hermano y hermana hoy es más probable que tengan errores similares a los que tenían sus padres. Así que si se casaran entre ellos y el esperma fertiliza el óvulo y se juntan y se refuerzan, eso puede de hecho causar deformidades en la descendencia. Pero si te casas con una persona más distante en parentesco hoy, es más probable que donde tú tengas un error, la otra persona no la tenga. Y donde ellos tienen un error, tú no lo tengas. Y lo que sucede es que cuando el óvulo, el esperma fertiliza un óvulo, y hay un error aquí, pero acá hay un gene bueno, el gene bueno tiende a sobrecontrolar el débil y no hay errores. Pero se ven evidencias de estos errores en nosotros hoy, porque nuestras orejas pueden ser un poco chuecos y la nariz no está bien centrada, la barba un poco chueca y los ojos mal colocados. Qué bueno que los genes buenos dominan sobre los malos, porque incluso puedes tener personas que están distantes en parentesco unos de otros, pero por casualidad tienen un error severo similar. Y si eso se conjuga, produce problemas serios en la descendencia. Eso es mucho menos probable, pero puede suceder. Por eso en la actualidad es mejor casarse con alguien más distante en cuanto al parentesco, pero entre más te remontas hacia la historia, menos errores. Así que Adán y Eva no tenían ninguno, sus hijos tenían relativamente pocos errores, así que un hermano y una hermana se podían casar siempre que fuera un hombre con una mujer, y eso no tenía nada de malo. No es diferente un hombre y una mujer que se casan hoy, solo que estaban más próximamente emparentados. Pero en el tiempo de Moisés, Dios ya dice, ya no permito que se casen los parientes cercanos. Y en la actualidad ya no hay necesidad de eso, porque abundan las personas. Así que son preguntas fáciles de contestar, y a propósito son preguntas que debemos asegurar que nuestros hijos sepan contestar, porque los escépticos evolucionistas que se mofan de la Biblia, frecuentemente hacen preguntas como, bueno, si Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo se tienen todos los grupos étnicos? ¿De dónde vinieron sus esposas? ¿De dónde vino la gente? Así que hay que saber contestar estas preguntas. Así que todos somos una misma raza, todos descendientes de Adán y Eva. Una de las cosas tristes es que Carlos Darwin, cuando analizó todos los grupos étnicos, debido a sus perspectivas evolucionistas, consideró que había diferentes razas, y algunos eran avanzados y algunos primitivos. Estoy seguro que han oído del libro de Charles Darwin, que llamamos El origen de las especies, pero lo que muchos no comprenden es que el resto del título de su obra es mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. O sea que él se estaba refiriendo a diferentes razas. Su libro solo se refiere a animales, pero él estaba preparando para su siguiente libro, que escribió unos años más tarde, donde específicamente habló acerca de la evolución del hombre, partiendo de ancestros simioides, y esto aplicó su concepto de razas favorecidas, algunos más altas, más bajas, más fuertes, más débiles, etc. Así que la evolución darwiniana realmente era, y sigue siendo, una filosofía racista. Cuando ves programas de evolucionistas en la televisión y hablan acerca de la evolución del hombre, generalmente van a África y usan personas de peso oscura para representar al hombre en evolución, etc. Esa es una forma de racismo, y lamentablemente afecta a muchos de nosotros y en muchos de nuestros pensamientos. Un científico muy famoso en Estados Unidos, que se llama el doctor Stephen Jay Gould, murió hace algunos años, estuvo en la Universidad de Harvard y era vocero de la evolución. Y él dijo, como ardiente evolucionista, dijo que los argumentos biológicos a favor del racismo antes de 1850 eran comunes, pero la evolución darwiniana impulsó esta teoría. Así que cuando la gente empezó a creer en la evolución del hombre y las diferentes razas, algunos empezaron a menospreciar a aquellos que ellos consideran que eran de una raza inferior. Y definitivamente eso impulsó el racismo. Un par de ejemplos. En 1924, en Estados Unidos, se publicó un periódico que decía que los eslabones perdidos se encontraban en Australia. Imaginen eso. Hace apenas 80 años de eso. Así que hace 80 años estaban diciendo que los aborígenes australianos eran los eslabones perdidos en la historia. Y las personas se referían a ellos como animales. En un libro de un museo a principios del siglo XX en Australia se referían a los aborígenes australianos como animales. Y no solo eso, los científicos de diferentes partes del mundo mandaban reporteros a Australia con instrucciones de matar a los aborígenes australianos. Los arrojaban por el abismo o los llevaban a pantanos y los balaseaban y daban instrucciones sobre cómo hervirlos y conservar sus cráneos como especímenes para la evolución. No solo eso, sino que desacraron 5 a 10 mil sepulturas de aborígenes como para tomar especímenes para la evolución. Otro aspecto triste de la historia australiana. Debido a la creencia de que los aborígenes no eran tan avanzados como los de Tess Clara cuando hace muchos años en Australia y realmente no hace tanto, cuando un aborigen se casaba con un no aborigen, los hijos de esa unión eran considerados más avanzados que los padres aborígenes y el gobierno tenía la política de sacarlos a fuerza de esos hogares y ponernos en hogares adoptivos solo por su creencia en la evolución. Consecuencias muy tristes de creer en la falsa idea de la evolución. En Estados Unidos, en 1904, un pigmeo africano fue traído para la Feria Mundial en San Luis, Missouri. Y el explorador, en lugar de regresarlo a África después de la Feria Mundial, debido a que creía en la evolución, habló con el director del zoológico de Nueva York en la costa del Atlántico y llegaron a un acuerdo de poner al pigmeo en una jaula con un orangután para representar la evolución de tal manera que cuando las familias americanas visitaran el zoológico, vieran al pigmeo y pensaran que era un monoparte humano pero para representar la descendencia, la ascendencia humana. Imagínense lo que eso provocó en la mentalidad de los niños al ver al pigmeo en el zoológico. Es muy serio. Para los que puedan comprar el libro, una sola sangre, y sé que se nos agotaron en español, pero los que lo tienen, ahí hay todo un capítulo sobre el pigmeo que pusieron en el zoológico. Pero todas estas cosas nos han fomentado la mentalidad racista en la gente de Estados Unidos y hasta este día persisten estas ideas racistas. Para recordarles una vez más, si la Biblia tiene razón, todos somos descendientes de un solo hombre y de una sola mujer. Existe una sola raza. Pero cuando yo fui a la escuela, me enseñaron a dividir las razas en grupos principales como caucasoides y los mongoloides y los negroides y los australoides, que son los aborígenes australianos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a dividir la raza humana en este tipo de grupos? Levanten la mano si han visto eso. Bueno, una de las cosas que quiero que entendamos es que la manera en que dividen la raza humana en estos grupos fue sobre la base de características y rasgos muy insignificantes que vemos exteriormente. Porque cuando realmente vemos la información genética, el ADN, los genes responsables de todas esas características, las diferencias entre todos los grupos étnicos realmente son mínimos. Incluso los científicos seculares ahora están diciendo que no los deben de clasificar conforme a estas diferencias características superficiales, porque realmente todos somos iguales. Las diferencias son mínimas. Nosotros frecuentemente vemos las diferencias en términos de piel clara y piel oscura como mayores o importantes, pero realmente son mínimas. y tristemente muchas de estas diferencias mínimas se ha utilizado para comentar prejuicios o racismo en la gente y estoy seguro que eso es aplicable en muchos sentidos aquí en México. Quizá ustedes tengan mayor información. Permítanme explicarles algo acerca de todo esto. Primero mencioné ayer que los científicos en Estados Unidos que encabezaron el proyecto donde analizaron todos los genes humanos y los mapearon, al hacerlo dieron el anuncio de que habían llegado a la conclusión de que existía una sola raza. Así que ahí está el mundo secular diciendo que hay una sola raza. Ahora piensen en esto por un momento. Yo descubro al hablar con los cristianos en las iglesias por todo el mundo que muchos de ellos creen que existen diferentes razas de personas. ¿De dónde salió esa idea? No la sacaron de la Biblia. Han sido influenciados por el evolucionismo y muchos de nosotros hemos sido influenciados por el evolucionismo sin saberlo. Y si nos hubiéramos quedado con la Biblia cuando alguien habla acerca de diferentes razas pudiéramos haber dicho no, como todos somos descendientes de Adán solo existe una raza. Pero muchos cristianos debido a que se sienten tan intimidados por los científicos cuando oyen que la gente habla de diferentes razas simplemente piensan han de existir diferentes razas y no sabían cómo reconciliar eso con la Biblia. Pero ahora el mundo secular está confirmando que la Biblia tiene razón. ¿No es emocionante pensar en eso? Que el mundo secular entre más hacen investigación científica más se dan cuenta de que no está diciendo que la Biblia es verdad pero realmente está diciendo eso. Ahora si ven la genética si tomaras mi persona y cualquier otro de los presentes la diferencia entre nosotros genéticamente es como .2% y realmente eso es una parte importante de nuestros genes recuerdan toda esa variabilidad ese número el 1 seguido por 2017 ceros hay mucha variación pero la diferencia entre cualquiera de nosotros es como .2% pero todavía son muchos millones de diferencias sin embargo lo que descubrieron los del proyecto del genoma humano es que el porcentaje de los genes que reflejan tu apariencia externa que es la base sobre la cual se clasifican las diferentes razas es como .01% o sea que todavía es muchísimo más pequeño así que tus diferencias externas reflejan un porcentaje muy pequeño de tus genes así que esas diferencias realmente son insignificantes no son nada importantes y por eso tenemos incluso el mundo secular el mundo secular diciendo esto y si lo leemos dice la parte en amarillo dice que las etiquetas habituales usadas para distinguir a las personas por raza tienen poco o ningún sentido biológico así que aquí tenemos el mundo secular realmente diciendo ¿saben lo que descubrimos? no existe tal cosa como diferentes razas entre los humanos y yo quiero que tú reflexiones y te preguntes si has sido evolucionado influenciado por los evolucionistas que hablan de razas y hemos tenido ideas incorrectas o hemos tenido una perspectiva bíblica donde hemos comenzado con la Biblia y hemos reconocido que todos somos parientes unos de otros yo pienso incluso en que hay lugares en México estoy seguro donde quizá ninguno de nosotros quisiéramos ir o detenernos porque posiblemente no te dejen las ruedas en el auto después de un rato hay lugares en Estados Unidos así donde yo no quisiera ir porque me preocuparía lo que va a suceder pero al ver esos lugares siempre me recuerdo oye espera pero esas personas siguen siendo mis parientes todos son descendientes de Adán y son pecadores y Cristo murió por ellos así que necesito orar por ellos quizá ayudar a los misioneros que los puedan alcanzar con el mensaje del Evangelio no importa mucho cuando ves a las personas y te das cuenta son mis parientes quizá ves a algunas personas y no quieras reconocer que son tus parientes pero hay que hacerlo realmente tenemos que ver a todo mundo así ahora permítanme mostrarles que estas diferencias realmente son insignificantes y vamos a hablar del asunto del color de la piel porque en muchos casos el color de la piel es la base de mucho prejuicio y racismo hay personas con piel clara que menosprecian a los de teza oscura hay personas morenas que menosprecian a los blancos hay personas medianas que menosprecian a los claros y a los oscuros y hay otros de piel oscura que menosprecian a los mismos de piel oscura hay todo tipo de prejuicios pero les mencioné ayer que realmente todo el mundo tiene el mismo color de piel el asunto no es de qué color eres el asunto es qué matiz de color tienes porque tenemos un pigmento en la piel que se llama melanina y la melanina es un pigmento oscuro y si tienes mucha melanina entonces eres un café oscuro lo que llamamos café si tienes poca melanina entonces eres un café claro sabes que puedes conseguir pintura y pintar la casa lo puedes pintar en un color café claro o un color café mediano o un café oscuro pero sigue siendo el mismo color solo hay diferentes tonos del mismo color y así es con nuestro color de piel todos tenemos básicamente el mismo color solo diferentes tonos de color se vuelve muy complejo esto y como una cosa aparte aquí bajo la capa superficial de tu piel hay células especiales que de hecho tienen paquetes de ese pigmento de melanina y la gente de tez oscura y la gente de tez clara empiezan con la misma cantidad de melanina solo que esas células entonces llegan a la superficie y las personas de tez clara se pierde parte del pigmento así que entonces se ven más claros que la persona de tez oscura así que realmente las diferencias son mínimas son tus genes los que determinan algunas de estas diferencias ahora para simplificarlo aún más realmente es más complicado que esto pero si etiquetamos los genes para color de piel en el color de melanina en la piel y ponemos A mayúscula como mucha melanina B mayúscula como mucha melanina y A y B minúsculas como poca melanina hay más genes involucrados pero este es el principio básico que muestra cómo funciona si alguien tiene todo letras mayúsculas van a tener mucha melanina o se van a ver oscuros o negros que realmente no es negro es un café muy oscuro pero para fines de comunicación vamos a decir que es piel negra si alguien tiene puras A y B minúscula significa que no tienen tanta melanina así que te ves claro o lo que llamamos blanco pero no es realmente blanco y si tienes una mezcla de A mayúscula B minúscula B mayúscula B minúscula entonces eres café con leche y yo diría que hay muchos de ustedes que yo llamaría café con leche incluso todo un rango de tonos de color de piel en este salón ahora recuerden los perros recuerden los perros recuerden que el lobo es como A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula tiene mezcla de genes y eso probablemente significa que ustedes que son café con leche tienen más mezcla parecida a la original pero no se parecen como Adán y Eva no se preocupen por eso así que quiero que piensen en Adán y Eva ¿qué matiz de piel tendrían ellos? si ellos tuvieran puros A minúscula A minúscula y B minúscula serían personas de test clara pero todos los hijos tendrían A y B minúsculas y todos serían de color claro o sea que todo el mundo lo sería y no tendría sentido eso no funcionaría si Adán y Eva tuvieron puros A y B mayúsculas significa que sus hijos tendrían únicamente mayúsculas entonces todo el mundo sería moreno pero si Adán y Eva estaban en medio con una mezcla de A y B mayúscula A y B minúscula entonces sus hijos podrían tener toda clase de combinaciones así que tendría sentido que Adán y Eva fueran una test mediana en medio y sus hijos podrían haber sido así en una generación podrías tener hijos de color claro hijos que estaban en medio e hijos de color oscuro y en realidad hay muchas familias de esas en el mundo hoy muy posiblemente algunos de ustedes tengan familia de ustedes porque muchos de ustedes tienen color predominantemente café y son familias muy emocionantes porque te preguntas qué aspecto tendrá el siguiente pudiera haber algo de variación les mostré esta fotografía ayer esta es una fotografía de geografía nacional fue tomada en una escuela primaria de Washington para mostrar que todos estos estudiantes tienen el mismo color de piel este alumno no tiene tanto color y esta tiene más pero piensen en esto esta alumna probablemente tiene puras A y B minúscula así que si ella se casara con alguien como ella todos sus hijos serían así este probablemente todo A y B mayúscula así que si él se casara con un igual que ella sus hijos se verían así pero estos dos están más en medio probablemente más sean como A mayúscula B minúscula y B mayúscula B minúscula si ellos se casaran sus hijos serían así desde este rango hasta acá o sea toda la gama de variabilidad y para mostrarles esto conocí a una familia y este no es un ejemplo muy marcado pero conocí a una familia en Estados Unidos donde yo no les llamaría café con leche pero si tienen hijos que son más claros que los padres hijos que son más oscuros que los padres eso es muy entendible y les voy a mostrar unas gemelas que nacieron en Inglaterra son gemelas nacidas en Inglaterra el padre era de Jamaica de tez muy oscura y la madre era inglesa con tez muy blanca y una heredó genes para mucha melanina y la otra heredó genes para poca melanina así que obviamente no son gemelos idénticos la gente me dice con frecuencia bueno como tenemos culturas que únicamente producen gente de tez oscura y otras de tez blanca y espero que ya puedan ver esto pero si tomas A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula aquí está toda una gama de colores de piel desde oscuro hasta claro ahora debido a la torre de Babel Dios da diferentes idiomas y la gente se apartará una de otra y que va a suceder si por alguna razón terminas con un grupo que solo tiene A y B mayúscula han perdido su A minúscula y B minúscula entonces este grupo por si solo producirá únicamente personas de color oscuro este grupo aislados solo produciría gente de tez clara y es que fue la torre de Babel que separó todos esos genes recuerden lo que dije antes los perros puro eran más como esto A y B minúscula y cuando los puro se cruzan con puro lo único que se consigue son puro cuando gente de tez clara se casa con personas claras eso es lo único que van a tener para tener hijos de tez más oscura tendrían que casarse con una persona que tiene A o B mayúscula para recuperar algunos de los genes para que los hijos tengan más melanina así que estas cosas son muy fáciles de entender y el hecho es que la forma del ojo básicamente es el mismo no se tienen diferentes ojos la forma esgada de los orientales se debe a que hay más depósito de grasa en el párpado y da una diferencia mínima pero no es importante así que si es fácil entender cómo somos todos descendientes de un hombre y de una mujer y cómo se forman estos diferentes grupos étnicos es muy fácil entender y en la última parte de esto quiero hablar acerca de alguna de la desinformación e ideas equivocadas que existen porque la gente no ha fundado su mentalidad sobre la Biblia y hacen caso a este asunto de las llamadas razas ahora Efesios 4 también nos dice que los hijos son fluctuantes llevados fácilmente hacia cualquier parte por todo viento de doctrina piensen en eso por un momento los hijos fácilmente son arrastrados Pablo dice en 1 Corintios 13 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño quiero recordarles otra cosa los niños no son adultos en miniatura los hijos los niños son niños ¿cuántos de ustedes cuando llegan a 50 o 60 años recuerdan la vida y dicen como quisiera volver a hacer esto o aquello como quisiera haber sabido de adolescente lo que sé ahora porque maduras aprendes mucho adquieres experiencia y hay que recordar que como niños cuando son niños pequeños y los estamos enseñando puedes lanzarlo al mundo y decir espero que sobrevivan pero mientras son niños fácilmente son llevados de acá para allá por todo viento de doctrina ellos como saben lo que es correcto lo que es incorrecto ellos como saben qué contestar respecto a la evolución o por qué creen lo bueno y lo malo o qué deben creer acerca del aborto o qué deben hacer con personas que hablan acerca del sexo extramarital o qué hay que creer acerca del matrimonio o cómo contestar a las religiones falsas se dan cuenta de que nuestro papel como cabeza espiritual de nuestra cabeza como padres y nuestras esposas también es asegurar que hayamos entrenado a nuestros hijos para que no sean arrastrados fácilmente de acá para allá hay que llenarlos con esas sal espirituales y enseñarlos a defender su fe para que lleguen a ser adultos maduros que no solamente puedan adquirir más sal sino que también puedan repartir esa sal entendiendo ellos cómo contestar las preguntas y cómo apoyarse en la autoridad de la palabra de Dios y al hacer eso hay otra cosa que quisiera decirles hay muchos cristianos que me han dicho ah, nuestros padres nos obligaron a ir a la iglesia y nos rebelamos y yo no voy a hacer eso con mis hijos y voy a dejar las decisiones en manos de ellos y todo lo demás quiero que piensen en esto toda persona con la que yo he hablado en relación con ese asunto tiende a imponer la moralidad cristiana desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba hay mucha diferencia cuando llevas a tus hijos a la iglesia y les das esos ejemplos si construyes de abajo para arriba y con eso me refiero a ayudarles a entender lo que es la Biblia de dónde viene por qué creemos que es la palabra de Dios todo lo de Génesis 1 al 11 como mencionamos esta mañana cómo defender la fe por qué creemos en el matrimonio demasiadas personas simplemente les imponemos las doctrinas y moralidad cristiana a nuestros hijos y nos preguntamos por qué se rebelan si no tenemos el fundamento correcto el mundo pondrá otro fundamento que vemos al lado derecho y eso conduce a una cosmovisión diferente hay que asegurar de tener el fundamento correcto así que padres asegúrense de tener los fundamentos correctos pregúntense ¿estoy construyendo desde sus cimientos o solo estoy imponiendo el cristianismo de arriba hacia abajo? hay mucha diferencia en la manera de abordar estos temas hay otra cosa que quisiera que vieran Mateo 5 dice vosotros sois la sal de la tierra pero también dice esto pero ese es un gran pero si la sal se desvaneciere con que será salada ¿cómo puede la sal perder su sabor? contaminándose Marcos 9 50 dice tener sal en vosotros mismos pero si se contamina pierde su salinidad y ya no es bueno para nada la contaminación destruye y un problema que tenemos hoy como somos pecadores viviendo en un mundo caído no vamos a poder tener sal absolutamente pura para dar a tus hijos todos estamos contaminados absolutamente pero debemos esforzarnos porque esa sal sea lo menos contaminada posible lamentablemente yo he descubierto que muchos padres simplemente permiten que el mundo de muchas maneras contamine a sus hijos y luego nos preguntamos por qué tenemos problemas nos preguntamos por qué esos niños terminan por ser adultos contaminados porque si se contaminan en grande de niños van a ser adultos contaminados tan bueno también repartiendo contaminación al mundo así que lo que yo les exhorto a ustedes es que aseguren que desde que nacen hagan todo lo que esté a su alcance para inculcarles sal no contaminada construyendo desde los fundamentos hacia arriba suena tan abrumador todo esto no realmente sí pero es vital es de suma importancia lo que ocurre es esto que la contaminación si tienen el fundamento incorrecto vean lo que sucede si quitamos el fundamento correcto esa estructura se colapsa porque la cimentación incorrecta conduce a una estructura diferente y nos preguntamos por qué hay generaciones enteras que se rebelan contra Dios en Estados Unidos ahora aunque hay mucha educación en el hogar y mucha educación cristiana entre 80 y 90 por ciento de todos los jóvenes de iglesias de hogares cristianos van a las escuelas públicas y 70 80 por ciento de esos hijos se alejan de la iglesia y aún los niños que van a las escuelas cristianas se apartan de la iglesia pero saben que la mayoría de las escuelas cristianas en la iglesia realmente son escuelas seculares que agregan a Dios no son cristianas desde sus bases sino que han asimilado la evolución en millones de años y no difieren en realidad de las escuelas seculares que esa contaminación destruye la biblia dice prefiero que fueras tibio o caliente frío o caliente y no tibio es otra manera de decir que la contaminación destruye y tengo un versículo de la biblia que quisiera que leyera jeremías 10 dice no aprendáis el camino de las naciones no aprendan los caminos de los paganos como cristianos tenemos que entender una cosa tenemos que entender que estamos aquí para influir sobre el mundo no estaban los israelitas en el mundo para influir sobre el mundo pero que sucedió permitieron que el mundo pagano influyera sobre ellos nosotros estamos aquí para influir sobre el mundo y no para permitir que el mundo influya sobre nosotros y me temo que muchos hemos permitido que el mundo con toda su contaminación influya sobre nuestros hijos más de lo que nosotros los hemos estado influenciando para Dios y eso debemos analizarlo en qué medida vamos a influir sobre ellos para inculcarles esa sal en lugar de dejar que el mundo haga con nuestros hijos saben que en filipenses Pablo dice lo siguiente dice yo considero todo como pérdida estimo todas las cosas como pérdida excepto el conocer a Dios al Señor o sea que no hay nada tan importante como conocer al Señor como ser cristiano porque los cristianos igual que los no cristianos van a vivir para siempre pero los cristianos van a vivir con el Señor Jesucristo para siempre los no cristianos por supuesto vivirán apartados de Dios para siempre en Jeremías leemos aquí donde Jeremías dijo no se alabe el sabio en su sabiduría ni el fuerte en su fuerza ni el rico en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiera de lavar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová no tensobervescas con las cosas materiales de este mundo hay que alabarse en conocer al Señor como muchos de ustedes quizá no tengan muchas cosas de este mundo de las que se puedan jactar pero lo más importante es que conozcamos al Señor y quiero hacer aquí una aseveración que quiero que entiendan bien aquí está una imagen y aquí tenemos alguien que dice bueno mi hijo es médico y la mía es estrella de cine y el mío es rico y el otro dice mis hijos los aman al Señor no me entiendan mal hemos tenido cuatro de nuestros hijos que han ido a la universidad se han graduado una es enfermera dos se han graduado en cómputo uno en música y lo más importante es no un título aunque es bueno recibir entrenamiento y capacitación y si es posible hay que hacerlo definitivamente pero si se convierten en un científico famoso pero se rebelan contra el Señor y se vuelven contra Él entonces ¿qué será más importante? ¿será más importante que sean científicos o será más importante que amen al Señor? yo prefiero que mis hijos sean personas sin ningún reconocimiento y que lo único que puedan hacer es cavar pozos todo el día si eso significa que conocen al Señor y le aman a Él y pasan la eternidad con Él así que ¿qué es más importante a la larga? definitivamente queremos luchar por una buena educación para que podamos servir con eficacia al Señor pero lo más importante es conocer al Señor y al redondear todo esto quiero poner aquí una imagen ahí tenemos un auto costoso una lancha muy costosa una cuenta bancaria muy grande y a propósito ninguno de estos soy yo también tenemos un gato y un perrito voy a hablar acerca de los poodles mañana y voy a explicar que son el resultado del pecado pero eso es mañana y luego tenemos un niño les voy a hacer una pregunta ¿cuál de estos perdurará para siempre? la lancha no va a perdurar la cuenta bancaria no perdurará ni el auto ni la televisión con pantalla de plasma ni el poodle ni el gato lo único que durará para siempre es el niño y la siguiente pregunta es esta vean la misma imagen ¿cuál puedes llevar al cielo? no puedes llevar a nada de esto al cielo excepto al niño puedes llevar a tus vecinos al cielo o tus amigos o tus hijos porque los seres humanos van a vivir para siempre así que ¿qué es más importante? empecé diciendo que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos y la pregunta que les quiero plantear es ¿cuál es la prioridad en cuanto a la herencia que dejan a sus hijos? ¿tu prioridad es una herencia carrenal o una herencia espiritual como la que nos dejó mi padre a nosotros? esta es la pregunta que hay que hacer ¿estás permitiendo que tus hijos se llenen tanto de sal contaminada que ellos mismos serán adultos contaminados se apartarán del señor o estás haciendo tu mejor esfuerzo por llenar a tus hijos con la sal con la que debemos llenarlos sabiendo que no podemos eliminar la contaminación porque somos nosotros contaminados también pero enseñarlos a defender su fe y contestar las preguntas para que al madurar como adultos ellos mismos entonces no solo influyan sobre el mundo para Cristo sino que se casen con cónyuges piadosos y produzcan una descendencia piadosa perpetuando esa herencia para ver a estas personas en el cielo y resumo todo con esto pienso en nuestro propio hijo e hija en relación con esto nuestro hijo mayor Natán se casó y la manera en que él instruye a sus hijos y la persona con quien se casen y la manera que instruyan a sus hijos y sus cónyuges y la manera que instruyan a sus hijos podría influir sobre muchas generaciones venideras no sucedió así con los aborígenes australianos no sucedió con los israelitas pero si podemos perder eso en una generación si los padres no asumen la responsabilidad dada por Dios de ser la cabeza espiritual de enseñar a sus hijos a desarrollar gusto por las cosas del Señor desde su nacimiento de tal manera que crezcan teniendo la sal lo menos contaminada posible para que ellos mismos transmitan esa misma herencia a la siguiente generación para que podamos ver personas en el cielo de eso se trata finalmente todo así que este es mi reto para los padres hoy cuánto estás entrenando tú a tus hijos como Dios manda no sólo conforme a tu opinión sino como Dios manda realmente esa es una asombrosa responsabilidad la de instruir a los hijos definitivamente estás asumiendo tu responsabilidad esa es mi pregunta gracias Gracias.